Hernán, bueno, recién hablamos con Pitu, el desahogo en el vestuario se puso punto final a estos nervios, ¿no? Porque incertidumbre sobre todo, porque no podían zafar y bueno, necesitaban ganar un partido, ya está. Sí, la verdad que ahora nos sentimos mucho más aliviados, sabíamos que teníamos que ganar un partido y por suerte hoy hicimos un trabajo serio, luchamos en todo momento, salimos del primer momento a dejar en claro que queríamos el partido y por suerte se dio y ahora podemos mirar para adelante, que es lo que a cualquier equipo le gusta. Se notó el respeto que tenían hacia el 9 de julio, más allá de que ellos estaban disminuidos, que tenían dos bases lesionados, que jugaba Prono, que es un juvenil, pero se lo notó no solo desde el principio, sino también dentro del juego en sí mismo. Sí, nosotros sabemos y respetamos a todos los equipos y 9 de julio es uno de esos equipos que jugando local se te hace muy difícil atacarlos, defienden, tienen mucho orgullo, defienden muy bien y nosotros tuvimos que jugarle fuerte para quedarnos con el partido, creo que fuimos inteligentes en jugar a veces las pelotas adentro donde pudimos sacar bastantes ventajas con Juan Torres y después manejamos bien la diferencia, creo que eso fue la clave también en un momento en el tercer cuarto se acercaron, pero supimos controlar esos arrestos que tenían ellos y creo que conseguimos una victoria merecida. Llegaron a bajar un dígito, pero como vos decís, muy buen trabajo de Torres, bien Lean Island en la primera parte ustedes recargaron mucho el juego en la ofensiva, también anotaron de afuera con Pitu Rivero, vos que entrabas, salías la verdad hicieron un buen juego en ese sentido, ¿no? Sí. Muchas variantes. Tenemos muchas vías de gol y en distintos momentos aprovechamos a unos y después a otros creo que eso es una ventaja, a cualquier equipo se le va a ser difícil poder defendernos porque tenemos muchas vías de gol y bueno, yo creo que ahora hay que seguir trabajando duro, nos queda un partido más, sabemos que va a ser muy difícil pero tenemos que mirar para adelante, que es lo que queríamos, así que ahora trabajar duro y bueno, a pensar en lo que viene que como te digo, a todos nos gusta jugar los playos por el campeonato. Y lo sacaron adelante sin David Davis, que me decía Pablo que bueno, si le llegaban a necesitar lo ponían pero si no, lo iban a mantener en el banco. Mejor porque al no arriesgarlo lo vamos a tener para playoff seguro y es un jugador importante también para nosotros y que nos va a ayudar, así que terminamos bien, estamos muy contentos, el resultado fue lo que queríamos y nos vamos bien, la verdad que nos vamos muy bien y nos toca un poco disfrutar este momento. Bueno, ahora se viene argentino que otro rival duro, dificilísimo y más en su cancha pero si ustedes ganan tal vez puedan subir un poquito más. Sí, vamos a intentarlo para ir preparándonos para lo que van a ser los playoffs seguramente nosotros empezaremos con desventaja, entonces vamos a una cancha que sabemos que es difícil que están jugando muy bien, es el equipo de revelación de la liga y bueno, es un desafío para nosotros y trataremos de estar a la altura del partido para poder ganarlo y si se puede subir más posiciones, mejor. Tocante un tema, la desventaja de cancha, teniendo en cuenta las dificultades que han tenido en esta temporada de ganar afuera, ¿se ven con posibilidad de poder pelear en la reclasificación? Yo creo que sí, me parece que el playoff es otra historia, nosotros salvo el partido de obra, nosotros estuvimos muy cerca de poder ganarlo, creo que tenemos mucha experiencia en el equipo, jugadores que tienen muchas batallas encima y me parece que se puede revertir, confío en que después de jugar todo el año, los chicos estuvimos sufriendo todo el año por zafar de los últimos puestos, por zafar del descenso, creo que eso también ahora nos da a liberar de esa presión y creo que podemos jugar un básquet todavía mejor, así que me parece que podemos ser optimistas, que trabajando duro podemos ganar a cualquiera, pero respetándolo, porque también podemos perder con cualquiera.